¡Susceladio! Trato con las palmas y no se... ¡Ay, ya viene su leña! su leña hay que cruzar prima en crujir. Saba su leña crujir, hay cruzaba su leña crujir, y así me crué en mi hueso que cuando pago en roden. Y yo volví a tirar que el numerito cuatro o cinco dice que la copilita se reina.